Tres figuras latinoamericanas de trascendencia universal, receptoras del más alto galardón por la paz, el Premio Nobel. Cada una de ellas ha cambiado la vida de millones de personas, a través de su trabajo, su legado y su ejemplo. Adolfo Pérez Esquivel es un profesor, escultor y pintor argentino, nacido el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos y en defensa de la democracia por medios no violentos frente a las dictaduras que asolaron a América Latina. Fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Ha publicado múltiples obras y escritos y desempeña actualmente diversas funciones y cargos relacionados a la lucha por la paz y la justicia en América Latina, los derechos humanos, los pueblos indígenas. Es catedrático y miembro consultor de varias organizaciones relacionadas con los derechos humanos. Adolfo Pérez Esquivel es un símbolo de las luchas de los pueblos por su liberación y su voz es respetada tanto en el continente como alrededor del mundo. Nacida en la aldea de Lac Chimel, Guatemala, el 9 de enero de 1959, Rigoberta Menchú Tum, es una lideresa y activista social, dirigente política, escritora y guía espiritual que ha trabajado incansablemente en la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Con una trayectoria extraordinaria en los procesos de diálogo de paz en la región, recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basada en el respeto a los derechos de los indígenas. A través de la fundación que lleva su nombre, Rigoberta Menchú Tum, contribuye a recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial a partir de la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos del mundo. Juan Manuel Santos nació en Bogotá, Colombia, el 10 de agosto de 1951. Ejerció el cargo de presidente de la República desde el 2010 hasta el 2018. Poco tiempo después de asumir su mandato presidencial, inició acercamientos con las FARC-EP con el fin de terminar la confrontación más importante del conflicto armado interno colombiano. En 2016, Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por sus decididos esfuerzos para llevar más de 50 años de guerra civil en el país a su fin. Actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y miembro de la Junta de la Fundación Rockefeller. Es fundador y presidente de la Junta de la Fundación Compaz, creada para promover la paz, proteger el medio ambiente y luchar contra la pobreza, principalmente a través del liderazgo. América Latina y el Caribe se honran por contar con tres figuras de talla mundial, cuyas contribuciones a la paz, los derechos humanos, derechos indígenas y la preservación del medio ambiente han sido pieza fundamental para construir sociedades más justas y son fuente de inspiración para las presentes y futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.